Hola, mi nombre es Betty Lara, directora ejecutiva de Glory House of Miami. Nosotros trabajamos con víctimas de tráfico humano y estoy aquí con Elaine, compartiendo de la organización. Los esperamos en Compartiendo la Visión para un programa educativo importante que nos impacta nuestra comunidad y nuestras vidas. Gracias por ver el video.